Pero está bien también que seas un poco correcto de cara a tal, porque el BIF hay momentos y momentos para hacerlo. Vamos a ver el combate de Virus vs Momo, vamos a ver un poquito cómo se ha originado, un poquito el BIF, si existe, los entrenamientos de cada uno y la charla que acaban de tener con Ibai previa a la velada. Faltan dos semanitas, ya no falta nada para que empiece, así que vamos a ver qué es lo que se ha hablado, ¿no? BIF entre Momo y Virus, vamos a verlo. ¿A ti realmente te intimida estas palabras de Momo? No. Le ha dicho, me tiene que matar. Vengo de la oscuridad de Jägger, Momo es más fácil, ¿no? Entre comillas, ¿se podría considerar? ¿Aquí hay algo? Hostia, a ver, no le quito razón, ¿eh? A ver, Momo, yo no le he seguido mucho, sé que tiene mala hostia, le vi en lo de los globos, sabe moverse, tiene velocidad, tal, pero hostia, es que Jägger es Jägger, ¿eh? Jägger es Jägger, me da igual. Si has luchado contra Jägger, es que a mí no me daría miedo Momo, sinceramente. A ver, entrenamiento de Virus, ¿ha subido alguno que otro, no? Lo que han subido los dos, creo, rollo block. A ver, Momo, entrenamiento. Esto es lo último que subió, vamos a ver lo último de cada uno de ellos. ¿Por qué no puedo perder? Es que el cabrón de Virus tiene mucha experiencia metiendo clickbait, ¿eh? Las cosas como son. A ver cómo está Momo actualmente físicamente, ¿vale? Que vean de dónde venimos, o sea, la diferencia que hay, y esta remera no me favorece mucho, pero... Ustedes miren este cuerpo a comparación de cuando empezamos, amigos. O sea, hoy me veo de una manera que antes no podría haber estado. O sea, el boxeo, y el entrenamiento, y el sacrificio, bajé 8 kilos, amigos. O sea, se nota un montón la diferencia. Y esta es una remera, creo que me dieron L o XL los de a días. Pero, obviamente, que nada que ver en cómo estaba. Incluso yo me paro de perfil y se nota muchísimo más la diferencia que tengo en el momento anterior. Yo antes me ponía así, se me notaba la panza, se me notaba que no tenía cabrón. Y la... Que ya, bastante, ¿por qué? Porque no... No estoy entrenando para hipertrofiar. A ver, estoy entrenando, pero para mantener, o sea, no... No estoy levantando peso. Bueno, está bien. Se me redujeron las bombas. Se me redujeron las bombas. No, pero está fuerte, está fuerte. O sea, no son brazos como los míos, de... Un rollo con mucha masa, ¿no? Pero está fuerte. O sea, se le nota que tiene... Que tiene bola, que está fibrado. O sea, se nota las formas, tal. Se nota que está fuerte, la verdad. Vamos a ver un poquito por encima lo de Momoa. Un poquito solo. También, Momoa, ¿cuántos años tiene? Tiene, tiene, tiene. No sale. 33 años. En el 89. Pues pensaba que tenía más, eh, la verdad. ¿Y Virus? Tiene 30. Ah, pensaba que tenía menos. Pensaba que tenía 20 y pico, la verdad. 30 años tiene. Hostia. Ah, pues no hay tantos años de diferencia, eh. Pensaba que había unos cuantos, pero no, no, no. Más o menos están igual. Tira, 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 tira. La cámara un poquito sucia, ¿no? Pasarle un trapito a la cámara, ¿no? Para que se vayan los... Una hora y media de entrenamiento. Una hora y media de entrenamiento. Y ahora remo. Hostia. Esto lo he hecho yo. Esto es un ejercicio muy típico de crossfit. Lo hice por primera vez el otro día. Fui en tenap. Y es entretenido, la verdad. Es entretenido. Mola porque notas la espada trabajando. Bastante full cardio, ¿no? Pero a veces un poquito de fuerza. Está guay. Está guay. Mola. Este mes es el que llevaba a Ibai. La comida y tal. Un poco entrenamiento cuando empezó y tal. A ver, vamos a ver Viruz. Que Viruz ya hemos visto pelear, ¿sabes? Y cuánta gente, pero no lo sé, pegarme contra dos, tío. Y una entidad como un Yadda, para mí es el contrincante de lo efecto. Eh, Viruz, 500 gramos de diferencia, ¿se pelea? 100%. Fua, es que el cabrón mete unos edits. Este año no se repite. Este año la historia va a cambiar totalmente. Hostia, tío, qué bueno. Me encantan, me encantan estos ahí están currados, tío, la verdad. Soy muy fan. O sea, tengo claro que lo que he estado haciendo estos dos, tres meses se va a ver reflejado el día 25 de junio. O sea, lo tengo clarísimo. Ooooooh, yo ya he sentido bien si se veía arriba, ¿no? Eh, mira. ¿Cómo está llevando? ¿Cómo va a hacer? Ya ves. ¿Esto no está acabado, no? No. No está acabado. Hicimos el juego de la rueda, que es básicamente poner un pie y otro. Este me tumbó y el otro me no quedó al hígado. A diferencia de este año, con el año pasado, es que el año pasado me acuerdo que terminaba un spade lleno de sangre y con dolor de cabeza, de mala leche. Y este año es prácticamente recibo más incluso, por gente más experta, pero termino mejor. Porque esa entración es mucho mejor que el año pasado. Está mucho más on fire que el año pasado, ese no. Es fucking cool. Ya hemos visto un poquito cómo está cada uno a su nivel. Vamos a ver la charlita. Ahí lo tenemos. Vamos, tercer combate de la velada, Viruz contra Momo. La primera pregunta, amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Empiezo por Viruz. Viruz, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Ibai? ¿Cómo estás? Eh… Un poco saturado ya. O sea, estamos ya como en la última etapa, quedan dos semanas. No sé si se me escucha bien. Se te escucha perfecto. Yo sí, a mí. Vale, vale. Vale. Eh… Y ya es como que se está haciendo la última etapa un poco larga. Un poco pesado. Pero bueno, queda nada, queda el último empujón. Estoy bien, estoy contento. Cómo están saliendo las cosas y muy bien. Contento. ¿Por tu parte, Jerónimo? No, muy bien. Eh… Tratando de controlar las emociones. Creo que… ¿Le habrá hecho Jerónimo de broma? ¿Rollos porque sabe que se llama así y prefiero que le llamen Momo o de verdad? Ah, lo hablaron Carola y Spursito. El hecho de que a veces querés que sea mañana. Eh… Y decís, bueno, que se termine esto. Eh… Pero no mal, sino que llegue el momento de… O sea, de ir a lo que tenemos que ir. Eh… Pero bueno, hay que manejar esa ansiedad y hay que… Hay que controlarlo. Tú te notas superior físicamente a Momo, Viru, siendo honestos. Porque al final hay diferencia de altura, Momo vuelve a tomar un poquito de mate. ¿Tú notas esa diferencia? O sea, ¿vas confiado o realmente respetas a nivel de decir me puede ganar? Yo respeto totalmente en el momento que te subes al ring al rival. O sea, sabemos que la preparación que hemos tenido los dos ha sido por y para igual. Cada uno ha maximizado el tiempo. Al final por… Bueno, si no has querido entrenar, no has podido entrenar, no te apetece levantarte de la cama. Eso ya cada cual lo ha podido hacer o no. Eh… Y respeto totalmente el hecho de subirse a un ring. Porque no… Se ve como muy fácil desde fuera de nada. El día 25 nos subimos, nos cagamos a piñas y al día siguiente somos amigos. No es fácil ese proceso porque han sido cuatro meses duros mentalmente y físicamente. Entonces, eh… Respeto total a Momo y la verdad es que darle la enhorabuena sobre todo por el cambio físico que ha hecho. Que yo creo que lo habrá notado en todos los aspectos de su vida. Eh… Momo, tú esto lo has llevado incluso al límite, ¿no? Porque… Son muy correctos todos, eh. Son muy correctos. Está bien porque al final estás… Está bien el beef cuando estás con tus amigos, con los joelers, como hemos visto con Spursito. Pero está bien también que seas un poco correcto de cara a tal. Porque el beef hay momentos y momentos para hacerlo, ¿eh? Yo… Eh… Intenté invitarte a un Disaster Chef con Virut. Tú me dijiste… No quiso, no quiso. Que en ningún momento querías ir con Virut. Hostia. Incluso… Te vi enfadado, la verdad. O sea, no te gustó esa propuesta. Eh… ¿No querías tener ningún tipo de contacto con él o cómo lo has llevado? Pero luego me la pasaba en el partido el otro día, eh. No, no, no. A ver, vamos. Vamos por parte. El otro día me pasabas la bola. Eh… Yo, cuando están en mi equipo, sería… Para mí, siempre cuando están en mi equipo, la pilota se estaza. Bueno, en Disaster Chef también. Tenemos que ganar. Ahora, el problema con Disaster Chef, yo… ¿La ha combinado? Y esto lo quiero aclarar porque… Y hay algo que también quiero que la gente lo saque un poco de su cabeza. Yo no lo odio a Víctor. No tengo nada contra él. No es una cuestión de no voy a Disaster Chef porque no lo quiero ver. Eh… Y… Y esto no es lo quiero matar o él me quiere matar a mí. Acá no se trata de matar. Si hay una competencia, yo le quiero ganar. Estamos entrenando los dos para hacer lo que tenemos que hacer. Esto tampoco es una Argentina-España como se trata de montar. Y se los digo porque… Eh… Los argentinos… Sé que los argentinos en eso se lo toman más así. Eh… Y la realidad es que yo se lo digo a los argentinos. Mis entrenadores todos son españoles, muchachos. O sea, a mí me están entrenando España. Y el cambio físico que yo estoy haciendo lo hizo mi equipo. O sea, yo pongo de mí. Pero son españoles. O sea, esto no es una Argentina-España. Esto es una velada de boxeo donde va a ganar el mejor de nosotros dos. Y no fui al Disaster Chef porque me pasa lo mismo que me pasan los sparrings. Yo los sparrings no puedo hacer con gente que empatizo. Entonces, yo no puedo empatizar con Víctor porque a Víctor el día que yo me suba le tengo que pegar. Entonces, me cuesta hacer sparring con mi entrenador porque… Mi entrenador me mata, si me quiere matar, claramente. Pero yo no puedo cargar un golpe. Yo no puedo pensar en lastimar a una persona. A ver, cuando hago sparring, hago sparring con compañeros con los que quizás me ha tocado entrenar. Y se pica a veces y termina medio picado. Pero ya está. Un poco de temperatura, terminamos y es un deporte. Pero nada más, lo de Disaster Chef fue por eso. Podríamos haber ganado, tío. Bueno, tú ganaste, Viru, de hecho. Bueno, sí, pero podríamos haber hecho cositas. Podríamos haber… Imagínate lo que hubiera salido ahí de comida mediterránea con Argentina. Le tiras un poco de harina a la cara. Lo típico de un poco de nata en el pecho. Que te quemo un poco la mano. Una cosa que yo te quería decir a ti, Viru, entonces tú eres el único boxeador que repite junto a Jägger. Y claro, uno ganó, yo te he perdido. Eso para ti supone un tema un poquito extra de decir me puedo poner con un 0-2 y a lo mejor a la tercera ni estoy. O te da exactamente igual. Me da exactamente igual porque si mi carrera dependiese del boxeo, te diría, hostia, me jode. Pero en el momento que no es esto a lo que me dedico, digo, pues bueno, si habré perdido dos veces, pues yo qué sé, me quitará el sueño una noche o dos, pero ya a la tercera diré, oye, tengo que hacer lo que tengo que hacer, que es esto. Pero sí, no me supondría nada, sinceramente. Y ganar yo creo que tampoco cambiaría mucho más. O sea, quieres hacerlo por… Bueno, yo creo que al final la experiencia no nos la va a quitar nadie, subirse al escenario, bueno, subirse al RIP, recibir personas gritando, una bombonera eso, yo creo que va a ser una experiencia única y que no la cambio. Al final lo importante es la experiencia, es vivir la experiencia, el momento y ya está, sin más, tampoco calentarse la cabeza con voy a ganar, voy a perder, me van a meter de hostias, me van a romper la cara, ¿no? Bueno, sí, es lo que hay, para eso te has apuntado, ¿no? Lógicamente, para dar espectáculo en directo y tal, pero es que no te va a quedar otra. Me subiría otra vez. Momo es un luchador callejero, él ha contado varias veces peleas que ha tenido en la calle, incluso con un taxista muy conocido en Argentina, con el que se tuvo que golpear, tuvo luego la gran historia también de como él los llama los chinardos, él tuvo, ha tenido varias peleas callejeras, ¿te da miedo esas peleas callejeras de Momo a la hora de, sí, es un deporte, obviamente, es diferente, pero tiene quizás esa sangre de barrio, por así decirlo? ¿Esto a ti te da un poco de respeto o no lo has pensado? Me puede llegar a dar respeto, pienso, pero es que al final, como el boxeo tiene sus normas, le puedes poner más corazón, puedes tenerlo dentro, puedes tenerlo en la sangre, pero si no sabes boxear, no sabes mantener, no sabes contraatacar, no sabes atacar y defender, da igual, tío. O sea, eh… ¿Crees que Momo no sabe hacer nada de esto? ¿Crees que Momo…? Sí, estoy segurísimo que lo sabe y espero que lo haga, porque… Ah, o sea que decía, sí, no, no, no sabe hacer nada, ¿sabes? Yo es un pringo. Hostia, yo creo que no te lo estaba pensando en serio, está diciendo eso ahora, cabrón. Yo lo que más deseo es que Momo sea la hostia, porque es que si no es la hostia, va a ser un combate, pues… Me refiero, no va a estar como al nivel. Yo espero que esté al nivel y que sea un combate guapo. El miedo que tú tienes, Viruzz, es que sea muy fácil. Jajajaja. Pues estoy bien, como la mente ahí, pero es verdad, parece que lo haya dicho así, ¿sabes, rollo? No, es que si es muy fácil no va a dar juego, lo voy a ganar, lo voy a nockear al primer round, tal, ¿sabes? No, 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 miedo no lo tengo. Miedo no tengo. Miedo de decirle, me he preparado cinco meses y me encuentro con un rival que, bueno, igual podía haber entrenado dos semanas y le ganaba igual. ¿Eso lo has pensado o crees que va a ir muy preparado, Momo? No, Momo, Momo va preparadísimo. Eso es más que obvio. Sé que ha entrenado más días que tiene. Es un hecho. Pero le voy a tener respeto, miedo ninguno. De hecho, estoy deseando, me apetece subirme. Si me dijesen que es mañana, yo me subiría mañana. Y si me dicen que en un rato me tengo que poner el calzón, me subo ya. Porque lo que más me apetece es subirme al ring. Me apetece muchísimo. Y confío en que Momo haga mudo en combate. O sea, me encantaría que hiciese un muy buen combate. Momo, ¿tú te subirías mañana al ring? Sí, claro. No tienes ningún tipo de duda, ¿no? No, no, no. Y eso que se habló en algún momento que es lo de las peleas callejeras, yo tuve muchas peleas en la calle y no es ningún orgullo decirlo, sino que, bueno, son cosas que me han tocado en la vida y siempre fue por defenderme. Nunca empecé una pelea porque sí. No tiene nada que ver con el boxeo. Eso se llama, bueno, vivir en la selva y tener que pelearte. Y en la calle te cuentan cualquier cosa, no hay reglas, te patean en el piso, te pueden cortar una botella y cortarte o... Te pueden pasar un montón de cosas que arriba de un ring no te pueden pasar y que arriba de un ring tenés una persona que piensa. Y el que piensa arriba es el que termina ganando. Si vos no tenés mente fría arriba, te comiste una, te comiste dos, te comiste tres, vos te creés que en todas vas a ir a golpear vos, así te van a dejar la cara llena de dedos. En la calle es diferente. En la calle en la ley de la selva vale todo y no te creas que porque vos te la... lo único que te va a dar la calle si es el miedo de decir me han pegado sin guantes, me han pegado con un palo, o sea, no hay ningún problema en recibir oski, como le dicen ustedes. Por eso yo digo que lo que a mí me preparó de todo eso es lo único es decir miedo físico no existe. De hecho, yo creo que lo más importante en estas peleas es el miedo de que te golpeen en la cara que se te vaya. Eso lo tenía Virus en los primeros vídeos antes de luchar contra Mr. Jagger y Mr. Jagger estaba igual que en este caso Momo muy preparado mentalmente a que le dieran de hostias porque Mr. Jagger ha hecho rugby toda la vida por lo visto, ¿no? Y ya estaba más que preparado de meterse de hostias y que da igual. En cambio, Virus no estaba tan preparado mentalmente a recibir golpes y ahora ya está más preparado y Momo por lo visto pues parece como un rival más digno en este aspecto porque ya se ha dado de hostias y no tiene problema ni el reparo en que le den porque ya se ha dado sin guantes y sin nada, ¿no? El miedo es a la derrota y punto. No hay otro miedo. ¿Va ir el Kun a la velada, Momo? Eh, vos sabés que no sé. Lo que pasa es que el Kun no sabe ni dónde va a estar mañana. Está en Miami, Barcelona ahí, wey, eh, perrito, no, ahí voy a estar acá. Veníte a tomar mateano ya que fui a Miami. No sé, bueno. Es un desastre. Me dijo que iba a venir. La última vez que hicimos stream me dijo sí, sí, voy a estar, voy a estar. De ahí a que venga. ¿Sería para ti un honor que viniera Lionel Messi a verte, Momo? Por la verdad. Si llega a venir Lionel, boludo. ¿Sabés qué? Termino con Víctor y después me agarro con Shager, boludo. Oye, Virus y Momo, muchas gracias por vuestro tiempo. Mucha suerte estos últimos días y un beso a los dos, ¿vale? Cuidaos mucho. Nos vemos. Chao, hermano, gracias. Hasta aquí el vídeo de Virus y Momo. Ahora vamos a ver, a proceder el de Lolito Lutu. Así que si quieres verlo, mirad otro vídeo del canal. Vamos comentando toda la velada de boxeo, todos los combates que van a ver, las charlas, el beef, los entrenamientos, vamos viéndolo todo en el vídeo, en el canal. Así que échale un vistazo porque los vídeos están aquí probablemente, los anteriores y los siguientes. Es muy probable que cuando estés viendo esto ya estén subidos. Así que no tardes y vamos a verlo, vamos a verlo. Ya está. Déjate por aquí en comentarios quién crees que va a ganar. Yo, sinceramente, si tuviera que apostar, diría Virus porque creo que ya tiene mucho background y tiene ya... Es como que ya está muy preparado mentalmente, ya ha vivido la experiencia una vez, sabe a lo que va, y creo que está más preparado que Momo, la verdad. Así que mi apuesta en este caso es para Virus, veremos si luego acaba ganando Momo, no lo sé, pero bueno, lo dicho, gracias por ver el vídeo, déjate un buen like, comenta quién va a ganar, qué te ha parecido el vídeo y estas cositas, suscríbete y todo ese tipo de cosas. Un fuerte abrazo y nos vemos cambio y corto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!